El Espacio de María Ramona ¡Cadri! Gracias, gracias Tranquila, mucho duro, tranquila Hola pues, bienvenidos al Espacio de María Ramona Un espacio televisivo donde la chica se playa y da lo mejor de su misma Venga cariño, ¿con qué quieres empezar hoy? Hoy vamos a empezar con ópera Vamos a empezar con el área de la reina de la noche de la ópera de la flauta mágica de Mozart Me cago en la leche jodida cariño Con el listón bien alto empezando Claro que sí Venga, arráncate allá, arráncate allá Me cago en la leche jodida cariño Pues es que esto y que no quepo en mí de gozo Pues si me has saltado los lágrimones y todo Pero tú, pero tú ¿Dónde sacas tanta belleza pues? No sé, me fluye de dentro Ya no creo que te fluye, clariño Y lo que te fluirá ¿Quieres seguir fluyendo belleza? No, 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 ahora tenemos que pasar a temas más prosaicos Bien Vamos a pasar a nuestro espacio a debate Ah, sí, el debate, sí, el debate Sí, la cabecera, padre, la cabecera Ah, la cabecera A debate, a debate, a debate, a debate A debate Cameraman, aquí, conmigo Hola amigos, bienvenidos a nuestra sección a debate Una sección de opiniones A veces enfrentadas, a veces aunadas Pero siempre con el propósito de enriquecer nuestro intelecto Hoy vamos a tratar un tema muy conflictivo Se trata del tema carne sí o carne no Para defender la posición de carne sí Tenemos con nosotros a Conchito ¿Qué hay? Carne sí Y para defender la posición carne no Estoy yo misma, María Ramona Carne no Vamos a empezar nuestro debate, Conchito Carne sí o carne no Hombre, pues carne sí, carne sí Carne no No, carne no, carne no He ganado Hasta aquí nuestro debate Me cago en la leche jodida, cariño Pues si me has tumbado con tu argumentario Lo sé ¿Quieres decir algo más? Sí, que se jodan leer de mi pueblo ¡Que se jodan! Hala pues Hasta aquí el espacio de María Ramona de hoy Hasta la próxima, amigos Adiós, personas Adiós 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 Adiós